Vale, eh, sí, espérate, me cambio el... No, déjalo así. Vamos. Empezamos de vuelta. Revancha. No, él ha salido en la zona redactiva. Yo salí acá, en el subterráneo. Eh, ¿y si nos metemos aquí dentro, Vlad? Nos quedamos aquí a... a campear. Todo lo que entra lo matamos acá. ¿Te parece? Sí, pero como entre uno y no lo matemos, estamos... Sí, eso es verdad. Vamos a descubrir las cajas, por cierto. Sí, no estamos. ¿Qué más caja? Espera, ¿Sidore puede ir a la zona de Sidore? No. Espera, déjame... No vendí a la cámara, boludo, espera. ¿Puedo bajar? ¿Qué dices? Ah, no, está tapado por cubos, eran cabrones. Fuera me ha metido un guiño, no haberlo tapado. Aquí no hay caja. ¿Otra caja? Qué piola esto todo, eh. Hay un pony. Sí. Muy basado la tercera persona. Está, aquí... Sí, esto es una caja. Ya he descubierto todas las que nos conocemos hasta ahora, ¿no? Aquí el problema es que es radioactiva. Uh, espérate, 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 espérate. Me ha vendiado la tercera persona. Ahí está. Dale, ¿bajamos a esa zona? Sí, vamos. Por lo menos aquí tenemos un poquito de espacio para maniobrar. Vale. Llego una esquina y tengo la otra. De la tercera persona, no puedo ponerme la primera. Bueno, es ok. Tienes que bindearla. Te dije, bindeala. Qué mala pinta tiene esto, por cierto. Te va bien el ping. No te sube ni de baja. Lo bueno... Lo malo no es que tengas mucho ping, sino que sea un instable. Es bastante esta hora. Tengo buggeado el icono, ¿verdad? Vienen tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dios, Dios, Dios. ¿Qué es esto? ¿Cuánto mierda? Preparate, Vlad. Ay, perros, estamos muertos. Muerto uno. Entró. Pa' atrás, pa' atrás. Ay, los perros. Focó a los perros, focó a los perros. Sí, esto fue terrible. Espérate. Nada, morí. Da igual, da igual. Intenta ver a si están un poco conscientes para poder matar a otros mutantes. Mientras así... Llegar a la zona. Mmm. Me voy a morir, eh. Marta. Vale, ahora van a salir. O no, o se han quedado dentro. Métalo que te digo. Uf, perro va a ser re molesto. ¿Han matado a un perro? Vale, están ahí dentro. Una granadita allí. No pueden salir. No, no, no los mate, no los mate. Dejalos ahí y vamos a... Merodear un ratito por el mapa, a ver. A ver, como el Cod Zombie. No, 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 que no. En el Cod Zombie tú te ponías... A esquivar a los zombies. A ver. A ver. A ver, ya habló. Muerto. Ah, hay chat de voz. Sí. Oh, granada. Allí encontró la granada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bebida energética... No, no, vale la pena. Tírala. Tírala. Un botiquín y encontrarlo de todo. Ya está. Hay dos perros. Tira a la granada. No, no hay dos perros. Hay cinco. Tira a la granada. 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 Vale, vamos a ver el cofre. Sí, vamos a... A ver, yo revise esta casa no del todo. Dejame terminar de revisarla. A ver, el sótano no lo he revisado. Pero, me falta revisar esto. Nada por aquí. Yo tengo un botiquín ya, eh. Ah, entonces ahí estaba el loot. Es verdad, vamos a las cajas. No, no, no. Lo recogí de las casas. Decime que... Hay una ermita. No hay. No hay nada acá. Revisa la otra, revisa la otra. Tampoco. Ninguna de los sitios salió. ¿Cómo es que no hay nada, boludo? Está vacía. Queda esto de acá. No me dais que no hay ninguna caja. He mirado todas esas y no hay nada. No me la conté, boludo. Encima hay misión. Sí, ¿no? Uff. La encontré. Escopeta. Agarra todo y me la das que no llego. Me das una parte porque no llego. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. A ver, ¿qué te puedo dar? Porque no hay granada. Eh, la he tirado solo. Ahí está. Bien, bien. Vale. Sal, sal, sal. Vamos a ir de fuera. Lo malo es que si muero la he mostrado. Uy, yo porque pierdo la escopeta. Sí. Vale, voy a quedarme junto a ti. Ahí están los motantes. No, no es el motante. Uy, me agarró la B. What? Sí, me agarró mucho la B. Uff, demasiados perros ya. Ya pueden dar vueltitas acá. Perros de mierda, me van a matar. Ya me tumbaron. ¡Odio a los perros! ¡Me aborrezco! Por eso los gatos son mejores también ¡Aaah! Yo morí Aún me quedo envidado, tranquilo Vale, te mato con unos perros ¿Me van a matar? No Te cubro, Lola, te cubro Un poco Sí, sí, oye, viene a otro Aquí hubo base de comunicación al short del cordón ¡Aaah! Queda poco para que se termine la instalación Vale, da igual de fuera Me quedo sin munición Yo sigo batallando acá He matado a muchos, eh Ha valido mucho la pena la escopeta He matado a muchísimos perros No me faltan nada Dame tu arma Yo escucho esto Se mataron a todos los perros ¡Aaah! Hay dos perros acá Me mataron a los dos ¡Aaah! ¡Garras tus cosas! Y las mías Esa es tu que voy a ver, ¿no? El miento por acá Sí, sí, sí Se me quedan a despauneado Se me quedan a despauneado Tiene una granada y tiene un voltiquín Sí, está acá ¡Hostia! ¡Uy! La emisión, la emisión, la emisión, la emisión! ¿Y el loot? ¿Y el loot dónde está? No lo he cogido A ver, el loot está aquí Hay un chaleco Cógelo tú Perfecto ¡Uu! 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 Vale, te dejo todo eso Te dejo todo eso No, necesito toda la munición Corazón del Asi Esto lo podemos utilizar Cre... ¿Qué? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Qué es? No lo entiendo ¡Es un artefacto! Lo puedo utilizar, boludo Los tengo de la mano Equépate Agárralo y equipatelo ¿Cómo se equipa? ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No lo tires acá! ¡Pero tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Espera ¿Qué haces? ¡Es que nos protege, boludo! ¿Lo puedes agarrar? Pues mira, artefacto de... ¿Puedes conseguir, Carlos? ¡Artefacto de... ¡Agárralo, agárralo! ¿Agarraste? ¡Uy, qué susto! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Se ha desperdiciado! ¡Ah! ¿Qué otro artefacto? ¡Tengo dos! No tengo escopeta, eh, munición de escopeta ¡Ey! ¡Toma un artefacto, toma un artefacto, toma un artefacto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo voy a utilizar! ¡Lo voy a utilizar! ¡Tíralo, tíralo! ¿Dónde vienen? ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Un perro muerto! ¡Ahí lo tiré! ¡Uy, qué lag! ¡Atrás, cuidado, eh! ¡Sí, han matado ya dos perros, eh! ¿Qué hace el coche de este, boludo? ¡Muerto! ¡Jabaliz! ¡Te cura! ¡Te cura, Carlos! ¡No, no! ¡Uuuh! ¡Déguo, déguo! ¡Corre, Carlos! ¡Qué tal! ¡Mata! ¡Son demasiado, son demasiado, son demasiado! ¡No, son mucho, 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 mucho! ¡Muchos, mucho, mucho! ¡Ahí no! ¡Aaah! ¡Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo! ¡Muchos, muchos, muchos, muchos! ¡Muchos, muchos! ¡Muchos, muchos, muchos! ¡Dimpará al barril, al barril, al barril! ¡No me dispares a mí! ¡Sico vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo! ¡Sico vivo, sigo vivo, sigo vivo! ¡Aaah! ¡Artefacto, artefacto! Vale, ¿lo estoy conteniendo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Me alas, cuando tiro el artefacto! ¡Muy a un FPS! ¡Estamos aguantando como campeones! ¡Vamos! ¡Quedan poquitos! Está volviendo paranoico la emisión, a ver las cajas, he encontrado, madre mía, que tiene que tener? Lanza granada, déjame ir, no hay que saber nada, me quedé sin esta mina, es que la escopeta está perdida por ahí, nos vamos a morir Ayúdame, levántame, me quedo bugeado, no puedo ir ahí, que me muero yo, no, no, ya salgo, ya salgo, ya salgo, ahí salgo, ahí salí, ahí salí, venga ayudarme, venga ayudarme, nada, ya me levanté, ya me levanté, que me quedo sin nada, espérate, espérate, espérate Por cierto, nos va a matar la emisión, ¿te vieron dos cosas? Sí, nos vamos a morir A ver, toma la pistola esta, ¿se utiliza esta munición? Ahí va, abajo, abajo, la asistencia Sí, sí, ya, creo que es buena Uy, qué guapo, esta no estaba en el Euclanger o sí Ahorita nos morimos Sí Mira la arma que he conseguido, tú Qué guapo que está Lo malo es que no tengo mucha munición igual Uy, bueno, lo voy a usar Sí, nos morimos, te lo dije Tenemos que ir al coso Spawnear rápido Spawnear rápido, boludo Ay, acabamos, acabamos Bueno, ¿y por qué no puedo spawnear? Eh, la misma pregunta Yo tampoco puedo spawnear, ¿sabes? Hemos pasado la wave Hemos pasado la wave Ajá, bien Hemos pasado la wave Estamos muertos, en verdad Sí, eso parece Ya, 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 vamos a la cadáver, a nuestro cadáver, a nuestro cadáver Que empiece la wave Te explico lo bueno, que hemos pasado la wave Es verdad Creo Ahora este es mi cadáver Es el mío Yo tomando un bloqueador psíquico a ver si me iba y de repente muero ¿Y mi pistola? Eh... Eh... Mejor dicho, ¿y mi escudo? ¿Y mi pistola? ¿Y mi armadura? ¿Y mi craca? No hay armadura No he perdido la armadura Esa munición Esa munición es Esa munición... Estaban crafteando municiones Breaking Bad ¿Es de asalto? Eh, vamos a la caja, a la caja, a la caja Ya se actualizo ya Aquí no, aquí no Revisa la de... ¿qué está allá? Voy a revisar esta No, esta va llena Acá está, una P90 Una P90 es buenísima Es buenísima, te lo juro Ya está Te dejo el resto, te dejo el resto Yo me voy a agarrar la P90 La munición... A ver, el traje también Gracias La munición está en un sirve de nada Sin la pistola ¿La tiene la pistola? Esa munición es para tu pistola Esa munición... Uuuh... No, no, no Se ha perdido también Joder, tío Tengo artefacto, te lo tiro a ti Que tú lo utilizas bien Yo ya tengo uno Ya tengo uno Corazón de lo hace Ah, vale, tengo otro equipaje acá Vale, cuando aparezcan Vamos a subir Vamos a subir uno acá Vamos a subir uno acá Ya aparecen Aquí voy a hacer de comunicación al norte del sur Digo... La que ya lo tengo instalado Vale, lo tiro Tierralo Que la has muerto Muerto uno Muerto uno Muerto los perros Cubre atrás, yo cubro alante ¿Cómo? No puedo, me quedo sin munición Ahora está... ¡Muerto! Ya me quedé sin munición Me quedé sin munición Me quedé sin munición Creo que es... Ahora hay el artefacto Es solo rápido Ocelo, ocelo Si, este cura El vacío es cura El vacío es cura El vacío es cura Me quedo sin munición Pronto, eh Yo no puedo matar Uh, salí volando Estos perros Vale, muerto El vacío es muy útil, cura Da lag pero cura Le mata Esta arma es muy buena, eh Vale, queda uno Voy a por él Espérate Bueno, sí, sí, sí ¡Ah! ¡AH! ¡UN BUTER! No me la contes, boludo Con Goose Langer No, estamos en Goose Langer Acuérdate lo que hace No muero No voy a morir No te mueras, no te mueras Le disparo A la que lo veas Voy a tirar la granada Viene, viene, viene Tirala rápido, rápido Ahí la tiré, ahí la tiré La tiré, la tiré, la tiré Esto es radioactivo ¡Ah! Es un contralador Granada La tiré, la tiré, la tiré La tiré, la tiré Morí ¡Lo mate! ¡Pero me morí! ¡Sí! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Sí lo mate, boludo! ¡Sí! ¡Hemos pasado! ¡Ganamos! ¡Me sacrificé! ¡Sacrificio épico! ¡Dios! ¡Me quedaban todas las resurrecciones! ¡A mí me quedaba una! ¡Una vida! ¡Pero me sacrificé una granada! ¡Ahhh! ¡Sacrifico! ¡31 kills! ¡Hostia! ¡Sacrificio épico! ¡Sacrificio épico!